A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 4 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de preferencia al Corfi colombiana. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retornamos a nuestro informe diario con el índice MSC y Call Cap, donde la demanda permanece en control, su primera zona de resistencia estaría ubicada en los 1.400 puntos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.450 puntos, tendría fluidez técnica hasta esta zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, estaría demarcado en los 1.330 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo permanece el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 37.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 34.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que mantiene como soporte técnico diario los 26.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 28.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobreventa. La acción de Celsia que logra superar su zona de resistencia ubicada en los 4.000 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría demarcado en los 4.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y establece un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 3.900 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Cemento Zargos Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 9.000 pesos. Y una zona de soporte técnico cercana a los 8.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Canacol que mantiene como resistencia técnica diaria los 15.000 pesos, antes soporte técnico, y un nivel de soporte cercano a los 12.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfe Colombiana Ordinaria elaborando velas tipo Doji y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 13.000 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 14.000 pesos. Ya muy cerca a su tema de 40 días. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de BHI con un soporte técnico cercano a los 238 pesos y una resistencia técnica cercana a los 260 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol que establece nuevamente como zona de soporte los 2.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.300 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Importante que logra ubicarse en niveles superiores a los 2.300 pesos. La acción del grupo de energía agotada que establece un soporte técnico diario ubicado en los 2.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con el movimiento alcista. La acción del grupo Bolívar elaborando velas tipo Doji y mantiene como resistencia en este marco de tiempo niveles de 70.000 pesos. En cuanto a su nivel de soporte estaría ubicado en los 64.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa la estructura alcista. La acción del grupo Argos Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 16.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del grupo Sur Ordinaria con un soporte cercano a los 28.700 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia demarcada en los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción del grupo Éxito que configura como zona de soporte los 2.350 pesos, y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de ISA con una resistencia técnica diaria demarcada en los 20.300 pesos, y un soporte técnico cercano a los 18.800 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Mineros que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene como zona de soporte niveles de 2.700 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte, incluso ajustado a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana se conserva en los 3.380 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de PEI que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior ajustada a su primer soporte técnico demarcado en los 65.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su soporte más cercano. En cuanto a su resistencia para este periodo diario estaría ubicada en los 70.000 pesos. Para su periodo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Laval con una resistencia cercana a los 480 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a niveles de 420 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica ubicada en los 34.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 35.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo diario se mantiene ubicado en los 32.600 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcimentos Argos con un soporte cercano a los 6.700 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Incluso ajustado a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana permanece en niveles de 7.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo. Su soporte se mantiene en los 12.600 pesos y una resistencia demarcada en los 14.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel para su marco de tiempo diario se establece una estructura alcista. La acción de Preferencia Alcimentos Argos con una resistencia diaria cercana a los 22.000 pesos y una zona de soporte técnico demarcada en los 19.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcimentos Argos que mantiene como zona de resistencia niveles de 11.500 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría demarcada en los 12.000 pesos. Para su periodo diario mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana que mantiene como resistencia los 20.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 21.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Y una zona de soporte para este periodo diario ubicada en los 18.400 pesos. Ajustada su EMA de 20 días. Para este periodo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas que mantiene como resistencia técnica diaria los 5.400 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 5.000 pesos. Para este marco de tiempo diario su tendencia se mantiene alcista. La acción de Terpel que elaboró una vela envolvente de las tres últimas jornadas de transacciones. Su soporte estaría ubicado en niveles de 7.500 pesos y una resistencia técnica cercana a los 8.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.